Yo no sé si vamos o no a un circo, ¿no? Pero si vamos habría que apurar. Bueno, apurá un poquito, ¿no? ¿Cómo apurar? ¿Que no te enteraste vos de lo que le pasó a Gloria? No, sí me contaste, ¿sí? No, ya sé, es una desgracia. Me dijiste que estaba bien ella, ¿no? Sí, está bien, pero pobrecita, ¿viste? ¿Qué sé yo? Estaba tan ilusionada. Ay, pobrecita, qué desgracia, ¿no? No te quedo, no te quedo. No te quedo. No te quedo. Sí, Miri, padre, ¿vamos o no vamos al circo? ¿Qué hacemos? Eso yo, no sé. La verdad tengo tan poca gana de ir al circo, pero, no sé, estoy hablando con la Gloria y me dijo que vayamos, que se va a sentir peor por los pebes de la parroquia, estaban tan ilusionados, ¿viste? Pero no sé, es horrible esto. ¿Vos la vas a cuidar? Pero claro, mi amor, quédate tranquila, yo la cuido. Sí, anda, muñequita, anda, quédate tranquila, yo también me voy a quedar acá con ella. Está bien, ¿hablaste con el padre Manuel? Sí, todo arreglado. Sí, le dijiste que lleva a los pibes. Sí, pero no hace falta, porque el patroncito los pasa a buscar y los lleva. ¿Quién iba? Sí, sí, porque me escuchó cuando yo le contaba a Socorrito lo que pasaba y, bueno, salió volando con el auto. Vamos, vamos. A ver. ¿Puedo ir al circo con ustedes? ¿Usted quiere ir al circo? ¿Con vosotros? Sí, me encanta. ¿Me invitan? No sé, iba. No sé, vamos. No sé, va. Hola, ¿cómo vas? ¿Qué tal? Ay, todos ellos llegaron. Ajá, estamos contentísimos porque además la cantina ha andado extraordinariamente bien. No te iba a ir. Ay, sí, bueno, me alegro, me alegro. Chamuco. ¿Qué? Gloria está mal. ¿Cómo que está mal? Eh, tenés que ser fuerte, tenés que apoyarla en este momento. ¿Pero qué le pasó? Perdió el bebé. Perdió. Pero no entiendo, no entiendo por eso. Si todo iba bien. No, 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 sí. Tranquila, no sé. Sentate, sentate, te voy a hacerte un paso de agua. Sentate, ya me voy. Ya fue, ya fue. ¿Cómo se que mi hijo, mi hijo qué? Chamuquito. Chamuquito, tenés que ser fuerte. Gloria no te puede ver así. ¿Pero cómo hago para que no me dé así? Ya lo sabéis, ya lo sabéis. Arreglar, por favor, por favor. Nada, una pavada esa. No, decíme nada. ¿Qué pasa? Bueno, es que... Supongo que algún día te lo iba a tener que decir igual. Bueno, viste que hace un tiempo que yo estoy sin laburo, ¿no? Sí. Y yo y, qué sé yo, mucha gente. ¿Y qué tiene que ver, sí? Y hablé con mi hermano que vive en Israel. Y me dijo que él me puede bancar ahí hasta que consiga algo. Y te... te vas... te vas a ir a Israel, entonces. ¿Vos tenés ganadirte? No. ¿Pero qué le voy a hacer? Señorita, hablame. No tengo ganas de hablar. Pero está bien. Sí, estoy bien. Y ahora quiero dormir, si no me dejas sola. No, no, yo no te quiero dejar sola, quiero estar acá con vos. No quiero que llores más, ¿sabés? No, voy a llorar. ¿Pasó? ¿Pasó? Te quiero mucho, ¿sabés, Glorio? Y tú también. Y un abrazo que me diste, perdóname. 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 No, no, nada de perdonar. Mira. Él debe de nacer muy pronto, ¿sabés? Te lo juro, en serio, de verdad. Vamos a tener como 10 hijos, Gloria. Te quiero. No, 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 no.